Música Bienvenido al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, aquí su servidor Chuchín En un nuevo video para Cinemonía Este canal Bueno gente, el día de hoy nos encontramos con un nuevo video para el canal El día de hoy es martes, martes de contar historias Porque a mi canal yo cuento puras historias Y eso es famoso por eso Así que bueno gente, el día de hoy vamos a contar la historia de Jurassic Park La primera, así que bueno, antes de eso os tengo que dar un anuncio Pienso contar todas las películas de Jurassic Park Este, una por una Porque si cuento todas en un video a lo mejor se hace muy largo Y yo sé que a ustedes no les gustan los videos largos Porque como que tienen muchas cosas que hacer ustedes Así que bueno gente, empezamos el día de hoy con Jurassic Park Y a lo largo de las semanas o de los meses o de los años Iré subiendo las demás películas Hasta que lleguemos a la última Que no me acuerdo como se llamaba Creo que era algo del pack El mundo jurásico, ruino perdido, ¿no? ¿Sí, imperio? Bueno gente, así que escuchemos la historia, ya En la isla nublar ubicada cerca de Costa Rica Un empleado de InGen Que en sus siglos en inglés Son tecnologías genéticas internacionales Es atacado por un dinosaurio durante su traslado al parque jurásico Este parque pues es de diversiones Cuya principal atracción son dinosaurios clonados por un equipo de científicos Bien chingones que son genetistas Como resultado, John Hammond, gerente del parque Es presionado por los inversores del proyecto Para llevar a cabo una investigación que garantice la seguridad del parque Antes de su apertura al público general Ya después, en Badland, Montana Un grupo de paleontólogos Entre los que se encuentran el Dr. Alan Grant Y la paleobotánica Ellie Sadler Trabajan con restos de dinosaurios Descubriendo los restos de un velociraptor Y ya después llega un niño Y que dice que él no le impresiona eso Y como ahora no le gustan los niños Le explica que los velociraptors son más inteligentes Pues pueden matar al niño Sí, yo digo que sí Ya después estos se topan con John Hammond Quien está destapando una botella de champaña Que ellos tenían guardada para una ocasión especial El cual es esa ocasión Él les explica que ha creado una reserva biológica en una isla Que alquilaron cerca de Costa Rica Diciendo que lo acompañen hasta ahí durante el fin de semana Para que evalúen el parque Y así pues no tengan ningún problema Y puedan hacer sus actividades por 3 años más Lewis Donson llega a San José de Costa Rica Donde se encuentran con Dennis Nedry Al quien le entrega un malentí con dinero 750 mil dólares Que le promete que serán suyos Y consigue enviarle embriones viables Lo que le ahorrará a su empresa un montón de años de investigación Al fin de semana siguiente Los paleontólogos viajan en helicóptero de Hammond Hasta su parque Junto con el doctor Ian Malcolm Un matemático Y don Algenaro El abogado Ya después Se encuentran con muchos animales Por ejemplo Se encuentran con un brachiosaurio Que mide 9 metros Cerca de un lago Hay 3 brachiosaurios Y un rebaño de Parasaurolopus Sí, sí, sí Ya después Hammond les explica Cómo consiguieron el ADN de los dinosaurios Que fue a través de los mosquitos Que tras picara a los animales Que quedaron atrapados en el ámbar Lo que preservó esa sangre Y aunque las cadenas de ADN estaban incompletas Utilizaron el ADN de ranas Para completar los huecos Mientras la mayoría del equipo Recorre el parque En vehículos eléctricos En compañía de Lex y Twin Morphy Que son los nietos de Hammond Se deja de un ciclo tropical Que provoca intensas lluvias Y deja sin funcionamiento los vehículos Frente a la instalación del tiranosaurio Rex De forma simultánea El programador Dennis Dedry Bloquea el sistema de seguridad computacional del parque Con tal de robar algunos embriones de dinosaurios Debido a una inconformidad con el sueldo Y esto ocasiona que la mayor parte De las cercas perimetrales de los dinosaurios Quede sin corriente eléctrica Eventualmente los dinosaurios Escapan de sus instalaciones Incluido el T-Rex Del cual Grant y los nietos Hammond Consiguen huir tras abandonar sus vehículos Mientras que Malcolm resulta herido Y más tarde es auxiliado por Ellie Y por el oficial del parque Robert Moulton Al día siguiente Grant y los niños Se encuentran con nidos silvestres de dinosaurios En su camino al centro de visitantes Lo cual significa que han estado procreando Pese a su manipulación genética Con tal de desbloquear los sistemas de seguridad El ingeniero Ray Arnold Ellie y Moulton Acuerdan al baracón de distribución eléctrica Para activar manualmente los interruptores Más tarde Ellie se reencuentra con Grant Los niños Hammond y Malcolm En la sala de control informática Pero tras pedir auxilio por vía telefónica Los Bellestreet Raptors Se infiltran en la sala Obligando a estas personas a escapar de ahí Y acudir al centro de visitantes del parque Para ponerse a salvo Y al último pues se muestra El tirano Sario Rex Atacando a los Bellestreet Raptors En el centro de visitantes Mientras Ellie, Grant, Malcolm Y los niños abordan un helicóptero Y en el helipuerto del parque Abandonan la isla A bordo de una aeronave Los niños caen dormidos en el regazo de Grant Quien contempla el vuelo de unos pelícalos Aves evolucionados de los dinosaurios Bueno gente espero que te haya gustado el video Si fue así por favor regálame un like Suscríbete al canal Si es la primera vez que me ves Y también recuerda Este Activar la campanita Porque es muy importante Si yeah También me puedes seguir en mis redes sociales Que son Facebook e Instagram En estas redes sociales Pues estoy compartiendo todos los videos Y en Instagram Subo estos videos Nada más con la pura historia Sin presentaciones Ni despedidas Así que es directo Y el video lo puedes ver también ahí Completo Y en Facebook En mi página de Facebook De Cinemania Que está aquí en la descripción También subo los videos Por si lo quieres ver Los subo en todos lados Así que donde lo quieras ver En Facebook En Instagram En Youtube Ahí donde quieras Lo subimos Yeah Motherfucker Yeah Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Bye Bye